Bienvenido nuevamente, les saluda Ronald Mañueco y en este video vamos a hablar acerca de Mercado Pago. Vamos a hablar acerca de cómo cobrar por Mercado Pago a través de un link y a su vez cuáles son las comisiones que cobra Mercado Pago por las ventas que vamos a realizar. Bien, primero vamos a ver en cuántos países está Mercado Pago. Acá dice, estamos en 7 países que son Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Yo me encuentro en Perú y voy a poder recibir dinero de cualquier usuario que se encuentre en cualquiera de estos países. Bien, vamos a regresar y es bueno saber que Mercado Pago y Mercado Libre son la misma empresa. Aquí está mi cuenta de Mercado Libre. Eso significa que mi nombre de usuario y mi contraseña yo puedo utilizar para acceder tanto a Mercado Libre como a Mercado Pago. Y para los que tienen una cuenta en Mercado Libre y venden sus productos, todo el dinero que la persona o el usuario o el comprador nos envía el dinero, se va a ir directo a la cuenta de Mercado Pago y se podrá disponer del dinero mínimo después de 7 días. Eso es justamente la seguridad que brinda Mercado Libre a los compradores. Y eso solamente sucede si yo vendo a través de Mercado Libre. Sin embargo, si yo vendo a través de un link de Mercado Pago, es decir, directamente utilizando la plataforma de Mercado Pago, voy a poder recibir el dinero y disponer de él inmediatamente. O según como yo lo configure. Porque si yo escojo la opción de poder retirarlo después de 14 días, en este caso voy a pagar menos comisión. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces vamos a ver cómo crear un link de pago para poder incluirlo en nuestra tienda online. Vamos a dirigirnos donde dice link de pago. Vamos a darle clic. Y acá dice empieza a cobrar por redes sociales. Vamos a darle clic en comenzar. Y acá vamos a colocar el título de nuestro producto. Vamos a suponer que yo vendo router, dos antenas. Y cuyo precio lo vendo en 50 soles. Y acá automáticamente me sale el monto o la comisión que voy a pagar. Lo que me está cobrando es el 4% del monto, que justamente es 2 soles más IGB. Acá vamos a colocar y acá dice elegiste tener tu dinero disponible en el momento, o sea al instante, cuando me envíe el cliente pagando 3.99, o sea 4% más un sol de comisión por venta. Y aquí dice puedes cambiarlo cuantas veces quieras desde tasas y plazos. Vamos a darle clic en tasas y plazos. Y a través de acá nosotros podemos cambiarlo para pagar menos comisión. Voy a darle clic en modificar. Y por defecto aparece en el momento 4% más un sol. Y la segunda opción es en 14 días 3.79 más un sol de comisión. Entonces como vemos acá es un pequeño porcentaje menos que el anterior. Pero estaríamos retirándolo todavía en 14 días. Esto realmente convendría si es que uno vende un producto un poco elevado. Pero acá en Perú conviene cobrarlo inmediatamente en el momento, ya que no hay mucha diferencia de porcentaje. No convendría esperar 14 días para ahorrarse unos cuantos centavos. Sin embargo he visto en otros países que sí hay una gran diferencia cobrándolo en 14 días. Lo voy a dejar entonces donde estaba. 3.99% más un sol. Lo deben guardar. Y vuelvo donde estaba. Luego acá más abajo dice más opciones. Vamos a desplegar. Y acá dice ¿Qué medios de pago quieres ofrecer? Por defecto están seleccionados tarjeta de crédito, débito, efectivo, banca por internet. Si es que nosotros no queremos utilizar por ejemplo esta opción, efectivos o banca por internet, podemos quitarlo. Sin embargo, si yo quiero recibir también a través de efectivo, banca por internet, tarjeta de crédito, débito. Luego dice ¿Cuándo quieres que esté disponible? Y podemos acá nosotros configurarlo para que solamente esté disponible por unos días. Fecha de comienzo y fecha de vencimiento. Acá también podemos colocar la hora. Luego dice ¿A dónde quieres redireccionar a tu cliente? Acá podemos colocar la URL o enlace para que a la persona que ha realizado el pago le llegue este enlace o este link. Si vendemos un producto digital podemos colocar también el link de descarga del producto. Y acá vamos a colocar entonces el link de pago en proceso. Luego de haber colocado todo esto se le da en crear y compartir. Yo voy a ir arriba, voy a cerrar esta opción. Y acá podemos colocar la imagen del producto. Voy a darle clic. Y acá lo tengo. Y una vez realizado todo ello le damos crear y compartir. Bien, una vez creado el link de pago esto lo podemos ya compartir. Podemos enviar el enlace a través de Whatsapp, Facebook, correo electrónico o incluir en nuestra tienda online. Acá le voy a mostrar mi sitio web en el cual vendo productos de karaoke. En este caso vendo micrófonos inalámbricos. En el cual acá en mi sitio web o en esta tienda online he colocado el botón de pago, de mercado pago. Y acá lo tengo. Vamos a darle clic. Y aparece lo siguiente. Entonces al usuario le va a aparecer lo siguiente. En este caso yo vendo acá dos micrófonos. Bosex con 5100 karaokes. El precio es de 280 soles. Y aparece lo siguiente. ¿Cómo quieres pagar? Nueva tarjeta. Vamos a desplegar. Y el usuario va a poder pagar a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Colocando su número de tarjeta, el vencimiento, el CBB, el código de tres dígitos. Y el nombre del titular. Y de esa manera va a poder proceder a realizar el pago. Retrocedo. Y acá hay otras opciones en las cuales también va a poder efectuar el pago. Acá dice efectivo en agentes. Y acá me aparecen estas opciones. Eso sí depende del país donde uno se encuentra. En este caso acá en Perú aparecen estas opciones del BCP. Agentes BCP, Interbank, Tambo, Scotiabank, entre otros. Se puede pagar estando acá en Perú a través de todos estos agentes en efectivo. O sea, en dinero en efectivo. O a su vez también, a ver, vamos a retroceder. Banca por Internet. O sea, pagando a través de transferencias a través de los siguientes bancos. Voy a dirigirme al link de pago que he creado. Entonces vamos a darle clic en copiar link. Y vamos a ver cómo aparece. Me voy hacia otro navegador. Vamos a pegar el link. Vamos a acceder. Le va a aparecer lo siguiente al cliente. Acá dice, ¿cómo quieres pagar? Pagar con Mercado Pago. Si la persona o el usuario tiene una cuenta de Mercado Pago y tiene dinero allí en su cuenta, va a poder pagar entonces con su dinero. O a través de tarjetas. Acá dice, pagar como invitado. Va a poder pagar, como mostramos hace un momento. A través de una tarjeta de crédito, débito o efectivo en agentes o por banca por Internet. Voy a regresar nuevamente. Una vez que el cliente nos abone, vamos a poder revisar acá en tu dinero. El dinero que está ya disponible. En este caso, esta es una cuenta nueva. Voy a mostrarle en este momento mi cuenta en la cual ya lo vengo utilizando hace muchísimo tiempo. Es una cuenta de Mercado Pago en la cual utilizo para poder vender mis productos a través de Mercado Libre. Todo el dinero que me abonan por las ventas de mis productos me llega acá a mi cuenta de Mercado Pago. Lo que dice, dinero disponible, esta cantidad, yo voy a poder retirarlo. Retirar dinero. A través de una cuenta bancaria, el cual yo ya lo he asociado. Y para poder asociar una cuenta bancaria y retirar el dinero, si aún no lo han hecho, se dirigen hacia Perfil. Y acá aparecen mis datos. Y acá dice, opciones para retirar el dinero. Yo lo tengo asociado a una cuenta del BBVA del Banco Continental. Y es allí donde se va el dinero cuando yo realice el retiro. Y si aún no hemos asociado ninguna cuenta bancaria, podemos hacerlo a través de esta opción que dice Agregar Cuenta. Bien amigos, eso sería todo por hoy y nos vemos en el próximo video tutorial. Finalmente, si este video te gustó, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Asimismo, no olvides suscribirte a mi canal. Es totalmente gratis. Y si tuvieras alguna consulta, escribe en los comentarios. Gustosamente te responderé. Gracias y nos vemos en el próximo video. Gracias.